En este módulo vamos a ver cómo construir indicadores de género. Hay una serie de elementos que deberemos tener en cuenta. Adecuación a los objetivos, análisis de las brechas de género, categoría de los indicadores, estructura cronológica, datos diferenciadores y la elección de las fuentes de información. Los indicadores deben estar ligados a los objetivos. No obstante, hay tres situaciones que se nos pueden dar. Cuando no hay objetivos claros, cuando existen objetivos claros y cuantificables y cuando existen objetivos cuyos resultados sean menos fáciles de cuantificar, que se refieran a procesos sociales. El objetivo general debe enunciar el resultado directo a alcanzar de forma que pueda ser evaluado y debe indicar perfil de la persona beneficiaria, cuánto aumento es deseable alcanzar y el periodo para lograrse. Y debe estar formulado desde el enfoque de género. Para la inclusión de la perspectiva de género, la primera cuestión es ver la pertinencia de la dimensión de género. Y la información es relevante cuando se observa la brecha existente entre hombres y mujeres. Se trata de identificar cuál es la situación de partida de unos y otras y cuáles pueden ser los efectos directos en ambos. Para ello es proceso de disponer de acceso a recursos e información. Es decir, disponer de la máxima cantidad de información desagregada por sexo para detectar esas diferencias de género. Algunas posibles brechas pueden ser la tasa de cobertura, es decir, de participación, necesidades prácticas y estratégicas, acceso y control de recursos, distintos modos de participación, razones para la desigual participación, efectos del entorno y el vínculo entre lo público y privado. Ya hemos visto que los indicadores pueden presentarse de acuerdo a distintas clasificaciones, siendo las más frecuentes las de realización, resultado e impacto. No obstante, hay que tener en cuenta los momentos y el qué queremos medir. Es necesario crear un sistema de indicadores lo más próximo al inicio del proyecto y decidir tiempos de recogida y evaluación, identificando tiempos diferenciados de hombres y mujeres. Todo proyecto tiene sus particularidades y por eso no existe una ecuación mágica que ofrezca una cantidad de indicadores de género, y por eso es necesario explicitar los datos diferenciadores. No obstante, hay que tener en cuenta cosas comunes, desagregar la información por sexo y hacer propuestas nuevas de indicadores, ya que el uso de los indicadores tradicionales puede no ser suficiente para captar las realidades de género. También es conveniente usar indicadores cuantitativos y cualitativos, ya que los cuantitativos han sido tradicionalmente más usados por ser más fáciles de manejar, pero no obstante, los aspectos de género lo hacen imposible analizar desde un aspecto cuantitativo. Usar indicadores de carácter absoluto, datos totales y relativos, y usar indicadores de carácter bruto y neto que aumentan, que ven la relación causal entre un aspecto. Hay que aprovechar las fuentes que estén a mano, aunque porque se resultan más económicos y porque permiten la comparabilidad, pero una visión novedosa requerirá de novedosas fuentes de información. En resumen, los indicadores deben estar desagregados por sexo, estar consensuados, ser fáciles de utilizar y de entender, estar claramente definidos, ser una combinación de instrumentos de carácter cuantitativo y cualitativo, no ser demasiados, y sobre todo, visibilizar necesidades básicas y estratégicas de hombres y mujeres y ser capaces de captar las modificaciones en el tiempo de la realidad de hombres y mujeres a la vez que deben ser comparables en ese tiempo, durante toda la actuación social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!